Me tienes Soy tuyo, por mi lo dicta un papel Mi vida, va a controlar las leyes Pero en mi corazón, es el que siente amor, tan solo mando yo El mar y el cielo, se ven iguales azules Y a la distancia, parece que se unen El cielo es siempre cielo Y nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo, se ven iguales azules Y a la distancia, parece que se unen El cielo es siempre cielo Y nunca, 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 el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo A ti te corresponde ser el mar Y ahora vamos a mandarle otro bonito tema para todos ustedes Algo de Fénix también grabado en uno de nuestros discos Que hace poquito de tiempo, pero con mucho cariño Le vamos a mandar ese tema que se llama Abrazado de un Poste Allá para los novios, para mi gran amigo Marciano Y su querida esposa, la señora Francisca Vaya, vaya, esto suena Te dejaste abrazado de un Poste Esperando y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a mi noche me fui de la esquina Y a tomar, me metí a una cantilla Me sentí a pedir tan dinero Una copa y después la botella Junto a mí, si a ningún compañero Porque muy triste me dijo su pena Él también se quedó en la esquina Y a la esquina Y a la esquina tampoco fue fea Conversamos, me dijo su nombre Dirección y la casa que pide Un siarro, me pidió aquel hombre Un cantinero, otra copa no sirve Y a los sillas me dijo llorando La misma que estuve esperando Un siarro, es lo mismo Aquella que nos engañó Compadre Conversamos, me dijo su nombre Dirección y la casa que pide Un siarro, me pidió aquel hombre Un cantinero, otra copa no sirve Y a los sillas me dijo llorando Es la misma que estuve esperando El que chico falló Es la misma que no sirve